CRECÍ SOÑANDO CON CUMPLIR MIS SUEÑOS RODEADA DE UN MUNDO DE MUCHO TRABAJO EN DONDE NADA ERA FÁCIL Todos los días robaba huevos del gallinero de mis padres y los vendía en el pueblo Con la plata que juntaba, compraba mi tesoro más preciado Jamás el esfuerzo desayuda a los logros Tus padres te van a mandar al internado si seguís faltando a catequesis No me importa Te vas a quedar solterona si seguís así ¿Y? ¿Y? ¿Quién te va a cuidar cuando se ve, hijita? No sé Estás loca, Jacinta El día que le dije lo que quería a mi madre los sueños quedaron guardados en algún rincón de mí ¿Repetí lo que dijiste? Repetí lo que dijiste y mirame los ojos cuando te hablo No quiero desperdiciar mi vida pariendo hijos ni engordando un esposo que ni siquiera me va a tratar bien ¿De dónde sacás tantas pavadas? Estudiar no es para mujeres Te vas a casar y vas a tener hijos Después sí, haz lo que quieras Mi madre nunca me entendió O tal vez sí Pero no se atrevía a ayudar Enseñar a no robar más huevos y a respetar a tus padres Puede ser que no reconocés nada de lo que te damos ¡No! ¡Cacinta! 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 Te estás llamando a tu padre ¿Le estás en favor de hacerle caso a tu padre? ¡Venga, Jacinta! Este es el Horacio Le lo hace a su esposo ¡Salude! En esta vida no siempre podemos escapar de lo que no queremos Horacio, mi esposo falleció hace cuatro años Hace cuatro años decidí hacer lo que siempre quise ¿Va para Paisandú? Sí, señor ¿Cuánto demora? Porque voy a clase y tengo que llegar puntual y el ónimo está atrasado Una hora más o menos ¡Buenazo! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ella cumplió con todo. Se casó, tuvo tres hijos y ahora está terminando la carrera. Qué impresionante, ¿no? Y es por todo esto que siempre es mejor poner por delante al cliente y brindarle el mejor servicio. Gracias. 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 ¿Alguna duda? ¿Qué es una pasantía? Ah, perdón. No le expliqué. Es un trabajo. Ajá. No siempre es remunerado. Solo los viáticos. Ajá. Va a tener que hacer un currículum vitae y proponérselo a una empresa específica. ¿Un currículum? Un currículum vitae. ¿Y qué es eso? ¿Y a dónde tenés que mandar esas cartas? A muchas empresas para ver si me dejan hacer la pasantía. Se despertó tu madre, Panchito. Anda, ¿por qué te va a retar? Sí, mejor me voy. ¿Te acompaña a llevar el carta al correo? No, mijito. Quédese tranquilo. Mandé 30 cartas. En cualquier momento el teléfono suena. ¡Hola! ¿De qué empresa me llama? ¡Hola! Ah, eras vos, hija. Yo te llamo. Estoy esperando un llamado. Justo ahora me llamo. No tiene bollete. ¿Harías un favor de quedarte a cuidar el teléfono porque tengo que ir a pagar unas cuentas y tal vez justo me llamen? ¿Cómo no? Después unos vuelitos a cambio del favor. ¿Y esta recién llega a la casa? ¿Quién? ¡Qué desgracia! Se fue ayer de tarde y recién vuelve. ¡Shh! Ah, no. Creí que era el teléfono, pero no. Resultó ser una bombacha floja la Pamelita, ¿no? Sí, hija Cinta. Todos los días se baja de un auto distinto. Y allá en el estacionamiento de los camioneros se la ve siempre. Pobre del Panchito. Pobre del hijito. Sí, es grava. Salió bien fogosa. Adiós, doña Jassi. ¿Cómo anda? Lo más bien, acá echando pa'lante. Mejor así. Y hablando de fogosa, últimamente ando con unos calores. ¡Shh! ¡El teléfono! ¡Me están llamando! ¡Qué no, juegues! ¿A qué hora tengo que ir? Digo, hola. Buenas tardes. ¿Hablo con Jacinta Gómez? Sí, sí. ¡Ella habla! ¿Cuándo empiezo? Me pidieron que le avise que se presente en Yvette Medeiros Marketing y Comunicación Integral mañana a las nueve. ¿Cómo tengo que ir vestida? Como usted considere prudente, señora. La esperamos mañana, señora. Venga, si voy a un taxi, ¿me lo pagan? ¡Hola! ¿Me escuchás? ¡Hola! Me cortó la tanteña. Te agradezco una vez más, virgencita, por demostrarme que las puertas se siguen abriendo a pesar del tiempo. Quiero agradecerte profundamente por esta oportunidad. ¡Viva el Gracias, Jassi. Merecida. Mucha suerte a la pasantía. Gracias. Ya están los pasantes, señora Verónica. ¿La carpeta violeta que le pedí hace rato? Ya se lo traigo. Pasen y tomen asiento, por favor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica y soy la directora de esta empresa, Yvette Medeiros Marketing y Asesoramiento Integral. Como ustedes saben, van a hacer una pasantía durante un mes y yo soy su tutora. Bien. Clara Domínguez, ¿sos tú? Sí. Bienvenida a Yvette Medeiros Marketing y Asesoramiento Integral. Y Alicia Houston. ¿Sos algo de Mónica Houston? Sí, soy la sobrina. Y ahijada también. No te parece ser nada, ella. Somos íntimas con Moni. Qué raro que no me dijo nada. ¿Está de viaje, ella? Sí, está en Miami ahora. Dale mis saludos y la ves. ¿Y tú eres...? Benjamín Ferreira. Bienvenido a Yvette Medeiros Marketing y Asesoramiento Integral. Y bendito seas, Benjamín, entre todas las mujeres. ¿Y Jacinta Gómez no ha venido esta muchacha? No, señora, no. Bueno, vamos a comenzar igual. Porque estamos en hora y para que sepan que acá los horarios hay que respetarlos. ¿Estás buscando a la Jacinta? Sí, ¿ya se fue a la pasantía? Sí, se fue corriendo porque tenía el reloj atrasado y no se había dado cuenta. Ojalá los de la empresa no sean muy puntuales porque si no la pobre Jacinta estaba tan ilusionada con eso de la pasantía. A ver si vos no te hiciste, si te hiciste encima, carajo, otra vez. ¡No aguantás nada! A ver si me dejan tranquila por un rato, las bolas por el piso me tienen, carajo. ¡Ay, por Dios, qué horrible! ¡Canta! ¡No aguantás nada! ¡Las dos! Y vos, levantate la cabeza para allá. ¡Por Dios, qué mujer! Aquí ustedes van a competir. Les vamos a poner pruebas y semana a semana cada uno irá abandonando la empresa. A los últimos dos finalistas serán evaluados por los socios minoritarios y la dueña, por supuesto, que por estos días está fuera del país. ¿Y en qué consisten las pruebas? Presentación de informes, evaluaciones, datos reales. No se olviden que nuestra empresa atiende a clientes que quieren aumentar sus ventas y para ello nos contratan. Sobre eso se van a basar las pruebas y los informes que ustedes tendrán que hacer. ¿Y cuánto tiempo es la pasantía? Un mes. La idea es que quien supere a todos y apruebe la pasantía con puntaje máximo tenga un cargo fijo en la empresa. La dueña quiere resolverlo cuanto antes y creemos que un mes es un plazo prudencial, aunque ese plazo se puede alterar. ¿Cuánto nos van a pagar? Lamentablemente nada. Pero es un mes, espero que no tengan problemas. ¿Ni viáticos? No, tampoco. ¿Algún problema? No. Señora, ya le dije que no puede pasar. ¿Qué es ese ruido, Edith? Por favor, ¿puedo pedirles que se callen, que hagan silencio? Sí, señora. Imagino que no tengo que decirles que la disciplina y el respeto son principios fundamentales de la empresa y que trataremos de que se cumplan de la mejor manera posible. Buenas tardes. ¿Esta es la reunión para la pasantía? Edith, ¿quién es esta mujer? Disculpe, señora. Ella es la pasante que falta. Soy Jacinta Gómez Gómez, la pasante que faltaba a las órdenes. Edith, saca a esta mujer de acá. Llegó tarde. Que no insista. Lo que pasa es que no sé si es de esa empresa que me llamaron. Porque yo mandé varias cartas a distintos lugares. ¿Usted tiene la capacidad de darse cuenta de que está interrumpiendo la reunión? Lo que pasa es que se me atrasó el reloj. Y no tenía pila. Lo que pasa es que me parece que se me jodió los otros días cuando se me... Casi, es una falta de respeto. Llévela. Llévela, Edith. ¿Te cambiaron el horario? Perdió la oportunidad por llegar tarde. Por favor, salga. ¿No ve que nos está haciendo perder tiempo? Perdón. Muchas gracias igual. Por el llamado y el respeto. Muchas gracias. Tiene que haber un error. Pedíamos gente joven para esto. No sé qué fue lo que ocurrió. ¡Ahí viene! ¡Felicidades, Jacinta! No, no hay nada que festejar. No querés. Me echaron por llegar tarde. Ay, qué horrible, Jacinta. No te preocupes, se joden ellos. Sos muy capaz, te mereces algo mejor. Festejemos igual, las preocupaciones hacen mal y enferman. Muchas gracias, muchachas. Si quieres festejen a ustedes. Tengo cosas para hacer. No estoy de ánimo. Esta mujer se va a deprimir. Acompáñala, Grecia. Quita, no la dejes ir sola. No, qué horrible. Qué triste. No, qué triste. Sí, señor Ivette. Sí, pero usted deberá entender que si ella llega tarde, yo debo actuar así. No volverá a ocurrir, señor Ivette. Adiós. ¡Edith! ¿Azorralo, señora? Llamá a la vieja esa, la que se nos metió hoy, y decirle que venga. Que le vamos a dar otra oportunidad. Mañana. A las seis de la mañana. Pero abrimos a las nueve, señora. Ya sé. No soy retrasada. Hacé lo que te digo y punto. Retirante. ¡Masita! ¿Qué pasó? ¡Masita! ¿Pasó algo, mijito? Se van de la empresa, que mañana a las seis de la mañana tenés que estar allá. ¿De qué empresa? De la que fuiste hoy. Mañana dijo la mujer que a las seis de la mañana tenés que estar allá. ¡Ay, mijito! ¡Me va a dar una patadita! ¡Ay, mijito! ¡Buen día! Doña Jacinta, ¿qué haces tan temprano? ¿Vos trabajás acá? Sí, hago la limpieza. Yo vengo con un pasante. Ah, mirá. Pero no hay nadie todavía. Ellos llegan después de las nueve. Antes nunca. ¡Ah, la miércoles! Entonces me dijo mal el franciscito. Espero que igual me quiero ayudarte. ¡Qué esperanza, Jacinta! Sí, señorita. ¿Qué hay que hacer? Terminar de lavar los vidros, después los baños. Pero dejá, dejá. No, dame un paño que te ayudo. Este es el primer trabajo que van a realizar. Es un informe que tienen que hacer con todos los datos que están ahí. Que son los balances de los últimos años de esta empresa. Y tienen que hacerlo de una manera formal. Van a examinar datos, sacar conclusiones, en fin. Ustedes verán. ¿Cuándo lo entregamos? Mañana a primera hora. ¿A las seis? A las nueve. Salvo que usted quiera hacer horario de limpiadora. No sé si usted es pasante o limpiadora. Porque hay un escalón en el nivel intelectual entre una y la otra. Benjamín, por favor, pasa por mi despacho. Que necesito unos datos tuyos. Sí, señora. Cualquier duda le consulta a nadie. Hasta mañana. ¿No podemos hacer el equipo? ¿No escuchaste que dijo que era individual? Ah, estoy media sorda. Lo que pasa es que tendría que ir al doctor. Pero no tengo plata para ponerme los audífonos. Mis hijas me mandan siempre plata. Pero no me alcanza porque salí de garantías de un sobrino para una alquiler. Y lo único que me queda es la plata de mi esposa. Que falleció. La plata de mi esposa. La plata de mi esposa. Tomá, querida Gracias, señora ¿Cómo se llama la niña? Catita ¿Por qué terminaste acá, mija, con todo el trabajo que hay por ahí? Lo que pasa es que mi marido me metió los cuernos Nos dejó sin techo Mi suegra, la única que me ayudaba, murió Y yo no tengo familia y estoy enferma Ojalá todo cambie, mija ¿No tiene algún peso más para darme? No, mija, recién cubro la semana que viene ¿Cuando pueda? Acá, acá va a estar mi criatura esperando ayuda Hola, mi amor ¿Cómo andas? Por acá todo bien Empecé la pasantía nomás ¿Sí? Es media cabortera la jefa que me tocó Pero ya la vamos a domar ¿Y el nuevo espectáculo? ¡Viva! 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 ¿Qué está haciendo esta mujer? No sé ¿Te trajo el desayuno? Si Verónica llega, ¿eh? Permítanme que le ayude No, se me cayó un poco de la rejita Mejor guarden la comida Si la señora Verónica no le va a gustar ¿Qué? ¿Es diabletico? Mejor guárdelos para después de la entrega de los informes Con los otros pasantes ¿No te querés comer uno? No, gracias Antes de que vengan los otros No, gracias Mejor traigo un paño y limpiamos un poco Bueno, ya ¿Yo estoy malo? Acá hay un olor a fritura inaguantable Prende el aire acondicionado Y por favor me voy a descomponer Bien, Benjamín Tu informe, por favor Gracias Muy bien presentado ¿Clara? ¿No se estábamos quedando sin tinta? La verdad que pensé que no se iban a dejar de utilizar las impresoras de acá Mmm, no sueñes ¿Alicia? Mmm, un poco colorinche Un tanto infantil, digamos Bueno, ¿y usted, señora Gómez? ¿Trajo la carpeta? Sí, va a ser Se me hizo así un poco con Esto es una broma, ¿verdad? De los pasteles ¿Cómo va a entregar un informe Envuelto en papel de regalo berreta Y encima hecho a mano? Yo no entiendo cómo pudo terminar la facultad Como usted dijo, formal Yo pensé que Lo hice todo lo Lo que podía Más prolijo Compré un papel especial ¿Esto es un papel especial? Y una lapicera Negra para Esto es un mamarracho Porque la otra que tenía Se me traspasaba toda Esto es un mamarracho Es impresentable No se puede La verdad Que si llego a vieja Así de torpe como usted Prefiero morirme joven No sé cómo terminó la facultad Disculpe Pero es así Le voy a dar una oportunidad Tiene una hora Para digitalizar este trabajo E imprimirlo Si no lo traen una hora Considérese despedida No hay marcha atrás ¿Acá hay computadoras? Para los pasantes no Busque un amigo Un ciber No sé Arréglese Che que tienes ahí En el mueblecito Quedan unos pasteles Que son para ustedes Úsela tranquila nomás Y cuando tenga el documento pronto Me lo manda por la red Que yo se lo imprimo ¿Dónde se prende esto? Ya está prendida Ajá ¿Y si yo meto la carpeta En alguno de estos lugares Me sale empresa Digizada? ¿Qué carpeta? Esta Ah no, no Eso tiene que hacerlo A mano con el teclado Si usted quiere Yo se lo puedo hacer Pero le va a salir Un poco más caro Eso no importa Ponelo el nombre De la empresa nomás Lo paga esta muchacha Verónica nomás Muy bien ¿Ahora llegué a tiempo? Parece que sí Gracias Ya hablé con el muchacho Me va a vender una computadora Ya es hora de que aprenda Porque la pasantía Va a estar brava No sé en cuántas cuotas Me la dará Ya es hora que tenga Una computadora en su casa Me voy a entregar esto Antes de que la señora Verónica Se retire Bueno, mija No probaron ninguna ¿No le gustará el último brillo? Tomá, querida Un regalito para la señora Verena Gracias, Jacinta ¿Cómo sabés mi nombre? Porque ahora me acordé quién es Yo conocí a sus hijos de la escuela Mira qué casualidad ¿Todavía no ha cobrado? No, mija Recién la semana que viene En cuanto tenga la plata Te traigo Chao Mándenle saludos a sus hijos No te entendí Saludos a sus hijos Gracias, serán dados Entonces haces doble clic Para entrar Ajá ¿Qué es eso de doble clic? Acá en el mouse Cuando ha prestado dos veces seguidas El botón izquierdo Ajá ¿Qué es lo parió? ¿Qué es la tecnología? ¿Vas a probar a usarla? A ver Tienes que apretar acá Para que se sienta la máquina Luego esperás que te carguen la imagen Y ponés Chao Pero mirá El chastre que te mandaste Mirá lo que hiciste Mirá, mirá, mirá Mirá el chastre que hiciste Vieja mugrienta ¿Qué te pensás? Que estos hijos no me pagan tanto Para tener que aguantar Todas las cochinadas que haces Es una vaquillona Es una vaquillona Es una vaquillona Es una vaquillona Y vos ¿Qué mirás, vieja chumma? Ya te va a tocar estar acá Ah, pero está bien rayada Acá están todos adentro ¿Qué? Hasta la señora Ebet está Ay, por Dios Gracias Chicos Antes que nada Quiero darles las gracias Por haber venido Y nosotros queremos darle La oportunidad Que ustedes puedan demostrar Vuestros talentos ¿No es cierto? Es lo que yo les decía Ybet Que es una gran oportunidad Otra vez llegando tarde ¿Vos? Jacinta Sí, soy Ay, qué alegría de verte Jacinta ¿No me recordás? ¿Qué? La hija de los Medeiros Ajá Bien, bien Bien, bien Por suerte Chicos Miren a esta mujer Es un ejemplo de vida ¿Cuántas quisieran quedarse? Jubilarse y quedarse en nuestras casas Haciendo nada Pues esta no Sigue luchando Aguantando estas cosas Bueno No es para tanto Además Hace los mejores pasteles de dulces Y me envío que he comido en mi vida Bienvenida Jacinta Un aplauso chicos Para ella Bueno, como ustedes saben chicos Hoy es la evaluación del primer trabajo que les dimos Y por eso está presente la directora La presidenta de la compañía Ybet Hoy va a salir el primer pasante Cuyo trabajo haya sido el de menor valor presentado Ahí está Me gustaría que más o menos que me digas Cómo han sido los trabajos y eso Bien Aunque valoro mucho el esfuerzo, la voluntad y la actitud Hay un trabajo que está muy por debajo del nivel general En el caso de Jacinta Creo que Jacinta debería quedar fuera de la pasantía Ya me comentó la chica que tiene problemas de tipeo y todo eso Pero, está, el contenido es muy bueno Por lo tanto, yo pienso que tendríamos que darle una nueva oportunidad a Jacinta Gracias Felicitaciones Clara, ¿cuál es Clara? Yo Bien Muy buen trabajo Gracias Se nota que te pusiste las pelas Benjamín Es bueno, con algunos errores, pero Pero Ibet, el trabajo de Benjamín es invalorable Ibet, está muy bien hecho Déjame terminar Verónica ¿Está? Alicia Siento comunicarte que no perteneces más a esta empresa ¿Está? Muchas gracias por haberme presentado Bueno Muchas gracias por la oportunidad, Iván Muy bien, quedan libres Mañana les adjudicaremos el trabajo para la próxima prueba Gracias chicos, gracias por venir Suerte No te desanimes querida Vas a tener mil oportunidades Tené cuidado Jacinta Verónica es de lo peor Es obvio que te tiene entre ceja y ceja Además está caliente con Benjamín Va a ser todo para que gane Chao Ojalá tenga suerte Gracias ¿Sabes que la nena esta, la que echaron hoy Me dijo que la jefa no me quiere nada? Es una tilinga la tipa ¿Pero vos estás segura quién es? Porque la verdad que yo no la he visto nunca Sí, por lo que me dijiste Es la simpática la que vive al lado de la carnicería Una vaquillona la tipa, ni novio tuvo Tené cuidado con esa mujer Mirá que ni un perro tiene ¡Tana, sí! Sí, lo único que tuvo fue la madre Pero en cuanto pudo La internó en un hogar de anciano Y la pobre vieja Faseció al poco tiempo ¿Cómo andan gurisas? ¿Cómo andas, Pamelita? Todo bien ¿El frasiquito no anda por ahí? Sí, adentro en la computadora Ah, bueno Después que vaya para casa Hasta luego Y esta hasta mañana no vuelve Y de eso hay que vivir ¡Gracias! 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 Lo que Edith les está entregando Es información De una empresa Que va a abrir una nueva sucursal Muy pronto Y en nuestra ciudad Y quieren que Le hagamos La campaña de lanzamiento Ustedes tienen siete días Para presentarla Y el gerente de la empresa Estará en la nuestra Para evaluar Cada una de las propuestas ¿Cuánto tiempo vamos a tener Para exponer nuestra propuesta? Quince minutos ¿Alguna otra pregunta? No Bien, Jacinta La espero en mi despacho ¿A mí me habló? La espero en mi despacho Y ya que viene Me traigo un café ¡Qué secreta! ¡Qué secreta! No es necesario tomar asiento Lo que le voy a decir Es sencillo y rápido Sí, señor Cierre la puerta, por favor Ayer quedó en evidencia Que usted está aquí Por acomodo Por amiguismo Por eso no me dejaron Despedirla El primer día Que llegó tarde No la entiendo, señor No me entiendo Cuando la vi Por primera vez Con esa edad Y esa apariencia Supe que había algo raro Me pareció muy extraño Sus trabajos Son un desastre Parecen hechos por un niño Cuando habla Tiene lagunas mentales Usted Está para un geriátrico ¿No se ha dado cuenta? No sea egoísta Deje el lugar A los más jóvenes Mírese en el espejo O va a seguir abusando De la lástima Que le tiene Ivén No tiene hijos Nietos Alguien a quien cuidar Váyase No sea egoísta Por favor Deme la posibilidad De dejar De sentir ese olor A nastalina vencida Que tiene Váyase por favor ¡Váyase por favor! 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 ¿Qué haces acá tan tarde? Es que me dijeran que andabas media mal y vinimos a visitarla. También le trajimos la canasta. ¿Podemos pasar un ratito? Bueno, sí, pasa. Tres hijos tiene, ¿no? Sí, pero están todos lejos. Pero de todas maneras siempre nos hablamos por teléfono. Yo conocí a Raúl cuando era chica. ¿Se hizo bailarín como él quería? Sí, está en Europa ahora. Dirige espectáculos. Nos tiraron una de fotos de él cuando bailaba acá. Para mostrar a la nena. Yo le hablo siempre de él a ella. Ahora que te busque a la muda. Mis chiquitos, querido. ¿A dónde están? Linda, ándale afuera. ¿A dónde están? Linda, ándale afuera. Después de la nena. Después de tanta lucha. La siesta se quedaron. Cuando habla, tiene la urna mentales. Usted está para un geriátrico. Ya no pueden andar. Después de tanta paciencia. Por favor, denme la posibilidad de dejar de sentir ese olor a una astalina vencida que tiene. Váyase, por favor. No me voy a dejar vencer. ¿Ya vinieron todos? Sí, señora. ¿La cinta también? Sí, señora. Fue la primera en llegar. Retirate, por favor. ¿No me dijiste anoche que la vieja no venía más desde hoy? A mí la mamá bajó y se me la apuerta. ¿Estás esperando que me echen? Es obvio que la van a preferir a ella. Acá no es el lugar para discutir. Lo hablamos esta noche como primera. Síguese auto, por favor. Síguese auto, por favor. Yo sabía. No lo pierdo de vista, por favor. ¿Tiene máquina para sacar foto? Creo que mi celular tiene. Nunca se la usé. ¿Me la presta, por favor? Se van. ¿También va a entrar? No, no. Esperemos un ratito y me voy de a pie. Saque la cuenta nomás. Miren que viene ahí mi amigo de la pacienta. ¿No querés tomarte una? ¿Devolveme la plata que me robaste? ¿Qué plata? Me lo cayó la vieja, eh. No seas atrevida. ¿Devolveme la plata que me robaste las otras noches? ¿Devolveme la plata por las buenas? ¡Cálmate, viejita! Vení. Vamos a tomar una con nosotras. Bien fría, vení. Bueno. Esto no se va a quedar así. Esta vieja loca en la madre de los raritos, ¿te acordás? ¿El bailarín? Sí. ¿Repetí lo que dijiste? ¿No vas a pagar? Repetí lo que dijiste. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no te tristes! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Todo que no quiero entender? Hacé lo que quieras, viejito. Voy así un día. Te rindos. Le voy a dar un baño y después se le damos algo. ¿Te parece? ¿Sí? 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 Ya, 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 ya? Te parece que hayas algo. ¿Listo? Verónica quiere que actualices los datos de todas estas empresas Algunas no tienen el número de teléfono Por lo tanto vas a tener que ir hasta los lugares para corroborar si siguen estando allí Pero estoy atrasada con el proyecto, no me va a dar para las dos cosas Dice Verónica que es urgente Tuve que aguantar muchas cosas Pero era la única manera de llegar hasta el final Muchachos, tengo que comunicarles algunas noticias Primero que nada, se adelantó la entrega dos días Y por último, este es el desafío final Y Beth ha decidido tomar nuevo personal porque se necesita y no quiere esperar más ¿Y por qué eso? Decisiones jerárquicas de la dueña ¿Les guste o no? Van a tener que obedecer alguna otra duda Entonces pasado mañana ya se decide quién queda Exacto, no se preocupen por Jacinta Yo me encargo de comunicarles las novedades Ay, es todo tan raro en esta empresa ¿Vos cómo vas? Bien, todo encaminado ¿Confías en mí? ¿Te parece que a esta altura hace falta que me preguntes? Bueno, pasa que te veo muy inseguro a veces Si yo te digo que la tenés aprobada, la pasantía la tenés aprobada Es solo cuestión de tiempo Ya sé, pero es que la vieja es amiga y Beth Y eso me preocupa... Mi tiempo le di a que la preparara, ni siquiera sabe que adelantamos la entrega Esa vieja idiota está fuera de competencia, Benjamín ¿Vamos a celebrar? Estás impresionante, ¿no? Jacinta ¿Qué pasó? Se adelantó la fecha de entrega Es mañana ¿Eh? Verónica lo dijo cuando no estabas Por favor, no digas nada que te lo dije No, gracias ¿Estás segura que esto va a funcionar, Jacinta? Sí, no va a pasar nada Sí o sí tiene que ser hoy Esperemos que esté Pues acordate Lo felicís Lo llevás al motel Le sacás una foto en paños menores Y cuando vaya al baño ¡Se lo dejás hasta mañana! Voy gozando la vida sin temor Voy volando bien alto con tu amor Buenas noches, gente linda Y ya daremos comienzo al karaoke A ver, ¿a quién le toca romper el hielo? Ahí está, lo hiciste Arrasando con todo Y mi pasión Nada puede apanarla Y ya dejará No Pedona ¿Y si te lo hic få the rest de la taza? ¡No! No Visto Chao No Se va a la Chao La noticia La susta La�sa Muy buenas noches, ¿cómo es su nombre? Casinta Gómez Gómez. Bueno, música para el karaoke de Casinta, ya. ¿Qué es un karaoke? Mite la pantalla, lea y cante. ¡Panchito! ¡Panchito, ¿dónde estás? ¿Qué es esto? Andá mirando por ahí que debe estar perdido en la oscuridad. ¡Francisquito! ¡Panchito! Es común eso en los relativos, ha de ser un viejo cochino que se hace pasar por niño. ¡Ay, no me digas! ¡No me digas! ¡Ay, virgencita de Lourdes! ¡No me abandones! ¡Panchito! ¡Francisquito! ¡Asá está! ¡Panchito! ¡Ay, mijito! ¿Dónde fuiste? A ningún lado, porque se me pinchó la bici. ¡Ave María, Jacinta! ¡El tipo lo debe estar esperando! Este es un aviso de que le estoy haciendo las cosas mal. ¡Vamos! Solo me faltaba una cosa para enfrentar a la vaquillona, Issa. Te traje lo que me pediste. Esta es la llave del despacho. Adentro del territo los lápices, está la llave del cajón. Gracias. Sí. Con cuidado, Jacinta. Sí. Buenos días. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarme. La verdad que esto es experimental. Nos pareció conveniente, porque así conocemos el perfil profesional, ¿no es cierto? Las personas que van a trabajar en la empresa. Sí. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. La verdad que sí, que esto es muy interesante. La verdad que siempre nos interesó esto. Muchísimas gracias. A ti. ¿Edith? Edith. ¿Ya están todos? No, señora. Jacinta y Benjamín no han llegado hoy. ¿Y Verónica? ¿Verónica? Andaba por acá, pero me la perdí de vista. Ay, pero no puedo estar haciendo estudios empresarios. Tenemos que comenzar. Eh, avísale a Clara que comienzo con ello. Sí, señora. Gracias. Aténdeme de una vez. Esta es la décima vez que te llamo. ¿No viste la hora que es? Está por empezar la presentación. ¿Dónde dejé las pastillas? ¿Dónde? ¿Dónde? Me está agodiendo este estúpido. ¿Qué encuentres? ¿Pasó algo? La nota nerviosa. Se le va a subir la presión. Se le va a subir la presión. ¿Renunciaste a tu macho? Bueno, ya lo saludé personalmente. Quiero darles la bienvenida, ¿no es cierto? A nuestra empresa. ¿De qué habla? Además de vieja, resultó ordinaria. ¡Respetame! ¿No te cansás de renunciar a todo el mundo, o no? Esto sí que no. Ahora mismo la voy a renunciar. ¡Vení para acá! ¡Esta es la fruta! ¡La bruna! ¡Vete de acá! Y bien, esta es la propuesta que según mi perspectiva, les ofrecerá un excelente posicionamiento con ventajas competitivas y distintivas. No solo tengo fotos de dos compañeros de un hotel, también tengo los comprobantes de que no nos pagaban los sueldos. Mil pesos los tenías que pagar por cada trabajo. Y no nos pagabas nada. Lo depositabas en tu cuenta. ¿Qué te pasa? ¿Tenésle a vos unas ventales? ¿Pero qué está pasando acá? ¿Desde allá ustedes estas notas escuchan los métodos de ustedes? Sí, perdóname. Te lo voy a contar, Melónica. Yo no voy a dejar a los clientes esperando. Cuando termine todo esto, lo vas a tener que explicar. Gracias. Para mí es muy importante, porque siempre soñé con esto. ¿El micrófono, Jacinta? ¿Qué pasó? Bueno, igual no lo voy a necesitar. Una de las cosas que aprendí en el curso que hice en Paysandú, en la universidad, es la importancia de estar cara a cara con el cliente, para que el trato sea personalizado. Y además yo lo vivo todos los días cuando vendo huevos en mi casa. Por eso es que le voy a pedir a la señora Ivette para hacer la presentación ahí abajo, al lado de ustedes. Cara a cara. Si se cumple todo eso, van a poder competir, van a tener clientes fieles, que siempre que se hable de ese tipo de producto, los van a asociar a ustedes. Y ese cliente siempre vuelve. ¡Bravo, Jacinta! ¡Uh! Aprendí que lo más importante es disfrutar cada segundo. Que la amistad es una luz que se prende hasta en los lugares más oscuros. Que no hay que descuidar a los sagrados. ¡Dale, Fran, chiquito! ¡Dale! ¡Ven, mamá! ¡Ahora! ¡Uh! Que la justicia llega. ¡Hoy no comes! ¿Me escuchaste que no comes? ¡Por las tranchadas que hiciste, hoy no comes! ¡Pará un poquito! ¡Pará, pará! ¡Hazte la mochita con nosotros! Que la edad es solo un número. Todo es cuestión de actitud. ¡Vámonos! ¡Hazte la mochita con nosotros! ¡Ahora! ¡Ahora! y que el esfuerzo jamás desayuda los logros y que el esfuerzo 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 y que el esfuerzo